¡El amor de mi vida! Para los amores Para esos amores verdaderos ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud chicas! ¡Gracias! El amor de mi vida Siempre serás tú Para todos los corazones muy enamorados ¡Eso! ¡Y dice! ¡Luis Purigua más! ¡Eso! ¡Y la papá arriba! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Sumio Morales! El amor de mi vida Siempre serás tú Porque tú eres para mí El amor que siempre soñé Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Por eso canto esta canción Con lindas palabras que hablan de amor Que me dicta el corazón ¡Dice! Aunque tu amor no es para mí Tú eres mi vida Aunque me odies O me desprecias Yo te quiero Al amarte así Soy feliz Y lloro por ti ¿A quién le importa? Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres todo En mi vida Eso Eso sí Otro de los grandes éxitos de Sonia Morales Hoy es su 24 aniversario El amor de mi vida ¡Ay, ay, ay! Siempre serás tú Porque tú Eres el amor Eres el amor que siempre soñé Hoy es prisa Está chillando algo ¡Vamos! ¿Y dónde están las mujeres? Siempre Las que ponen la alegría Y los varones Siempre acompañando A las hermosas mujeres ¿Sí o no? ¡Y dice! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, vamos! El amor de mi vida Siempre serás tú Porque tú eres para mí El amor que siempre soñé Eres mi vida Eres mi cielo Por eso canto esta canción Con lindas palabras Que hablan de amor Que me dicta el corazón Aunque tu amor No es para mí Tú eres mi vida ¡Ay, cómo dice! Aunque me odies No me desprecies Yo te quiero Al amarte así Soy feliz Y lloro por ti ¿A quién le importa? Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres todo En mi vida ¡Ahora! Mi vida eres tú Tú eres mi amor Mi adoración A nadie más Yo amaré Como te amo Andy, mi amor Mi vida Mi vida eres tú Tú eres mi amor Mi adoración A nadie más Yo amaré como te amo a ti mi amor Esa botita para todos los corazones muy enamorados El amor de mi vida siempre serás tú Para la parejita de esposos, de novios, de enamorados Eso, vamos Jeremías Cargoyano, ¿dónde está Jeremías Cargoyano? Para mis adorados, Maricelo, Adilson, Chiara, Claudia Camila La razona de mi vida Saludos para Irma, Caguana, Eso y Jeremías Cargoyano ¿Dónde está? ¡Los éxitos de Sonora! ¡Ahora!